Música Estamos grabando, bienvenido. Salud, como siempre. Bueno, bienvenido a nuestra opinión, mi gente. En verdad, esta vez estamos desde adentro de la casa. Decidimos, tratamos de cambiar el escenario un poquito, poco a poco. Está haciendo frío. Está haciendo un poco de frío, pero aquí tenemos a la Casa de los Famosos, ahí tenemos a Maripilli hablando con Pablo. Vamos a hablar de un par de cositas. Nada, bienvenido, mi gente. Fanny, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Pero cuál es? La roja, la que siempre está. Ok. Quiero dejar algo bien claro. Yo sé que están las Maripilli Rangers, que a lo mejor se han calmado un poquito por lo que está pasando ahora, pero... Ay, me estás perdiendo. Pero, lo que quiero dejar claro es que, número uno, esto es un juego. Un juego individual. Solamente lo va a ganar una persona. Segundo. En serio, Bruce. Segundo. En sí, esto es un show, sí, que uno se emociona, uno se altera, pero no es show para pelear, ni faltar el respeto, ni llegar a gente diciendo como que, ay, que sí, odio a tal persona. Y tercero, para hacer bullying, porque, por ejemplo, ahora le dicen Goripilli. O sea, y después se están quejando de que, no, el bullying, esto, lo otro. O sea, si dicen algo, sigan el ejemplo. No digan algo y después están haciendo lo que dijeron que no hagan. Y... Y nada, disfruten el show que gane, quien tenga que ganar. Y, pues, obviamente, Maripilli no va a ganar, Patricia no va a ganar, eso lo tengo bien claro. Lupillo no va a ganar, también hay que tenerlo bien claro. Para mí que gane, Dibasa. O qué sé yo. Pero ninguno de esos dos va a ganar. So, relájense, que le va a subir la presión. Bueno, así se empieza este episodio. Pero, este, nada, está haciendo un disclaimer porque lo que pasa es que el episodio pasado, de nuestra opinión, esta es la semana 9, la semana 8, pues, Estefany hizo unos comentarios sobre Maripilli y Patricia. Obviamente, porque sabemos que Patricia entró el juego tarde, Patricia Corcino. Y entonces, pues, estábamos hablando de cómo Maripilli se estaba comportando en esos momentos. Y, pues, las emociones salieron. Y entonces, pues, le hago la pregunta a Estefany de... ¿De a quién ella votaría en ese momento? Y ella dijo cómo se está comportando Maripilli en ese momento. Y yo hubiera votado por Patricia. Entonces, yo coloqué un clip en las redes sociales. Y, pues, se fue un poco... Viral. Se fue un poco viral. Y entonces, pues, había mucha gente criticando a Estefany en cuanto de que Team Maripilli, etcétera, etcétera. Esa es otra cosa. Eso es de opinión. So, yo respeto tu opinión. Tú respetas la mía. Aquí no hay por qué... Si no te ofendas ni te molestes, es porque yo no pienso igual que tú. Porque todo el mundo tiene su manera de pensar. Y ya. Pero por eso tienen que bajar, porque les va a subir la presión. No, tranquilo. Nada. Gracias por estar aquí, mi gente. De esto se trata. Este programa está levantando muchas emociones. Realmente hay gente que, pues, va a ser Team Maripilli. 100% jalcoroso. Lo dije en un video mío en TikTok. Va a haber gente que no le gusta Maripilli. Hay mucha gente que no le gusta Maripilli. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Hay mucha gente que no le gusta Maripilli. Hay gente que no le gusta Lupillo, etcétera. De nuevo, esta es una opinión. Vamos a opinar lo que está pasando esta semana. Si la semana pasada estaba caliente, esta semana se puso más colorado. Con Maripilli que se salió. Porque Maripilli ayer dio la sorpresa. Que ya se veía. Ya se estaba viendo, ya se estaba viendo más o menos que eso iba a pasar. Pero no fue hasta ayer que realmente ella decidió ir contra Lupillo. Le dio dos puntos a Lupillo y uno a Cristina, si no me equivoco. Y ahora, pues, está pasando un revolú. En lo que estamos haciendo este episodio, está pasando un revolú con la comida. Nada, Fanny, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar. ¿Cómo ve esa cuestión de que Maripilli ya decidió decirle a Tierra, me voy, que tuvo el corazón de irse? Pues, número uno, ya eso es algo que ella siempre lo decía. En todas las peleas, o sea, en todas las peleas, todas las semanas, siempre hay una pelea. Y decía, me voy a salir, me voy a ir sola, voy a jugar sola, etcétera, etcétera. O sea, si pasaba, pasó. No sé por qué se sorprendieron, pues, como que ya lo sabíamos. Pero, es que los comentarios, de verdad, yo quisiera darle un poquito de razón a Maripilli, pero es que... Yo le iba a dar la razón en el sentido de que se salió y, pues, o sea, es babilla. Porque, mira, Cristina. Cristina ha estado sola y no se ha muerto. Ha pasado hambre y no se ha muerto. Pero, ahora Maripilli se quiere unir su compra con agua, con lo que hablan pésimo de ella. Yo, ella me quedo sola, total, para lo que ella come. Que eso es café, o a lo mejor, si le dejan el café de otra compra. O sea, ella ahora mismo, aunque se fue de tierra, la compra ahora le dijeron a ella. No fue idea de ella, vamos a aclarar que ella no fue la idea de ella de no sacar la compra. Yo creo que el mismo equipo tierra dijo, vamos a sacar la compra, vamos a dividirla. No sé que si es una manera de castigarla. Pero lo veo estúpido, porque mañana se hace la compra. Sí, lo veo como de niños pequeños. Pero, obviamente, ellos quieren castigar a Maripilli de alguna manera. Creo que esa es la manera que quieren castigarla. Ay, es que se están dejando ayer también por Lupillo. Lupillo y sus marionetas. De verdad, es como que ninguno tiene su opinión, ninguno puede decir, mira, eso no está de acuerdo. Pero, arriba, cuando estaba Rommel de Lidl, que estaba hablando con Maripilli, que tuvo, creo que fue, que Lupillo quería meter a Dibaza, que a ellos no les gustó esa estrategia. Y ellos lo estaban hablando. Ah, pero no se lo dijeron a Lupillo. Pero ustedes hacen lo que Lupillo dice y después están quemándolo. Aunque ahí todos se queman, ahí todo el mundo se queman. Sí, realmente. Que no es solamente a Maripilli o Maripilli chisme aquí, allí. Ahí todos son tradicioneros. Todos, todos. Porque estamos viendo que Maripilli lleva y trae. Eso se ve. Porque se molesta. Cuando está molesta, ella es pepita contra todo el mundo. Ella, si tuviera un Facebook o un teléfono en mano, ponía el bochincha completo. Eso, pero entonces ella va y le habla a Leska. A Leska le confía todas las cosas, como que quiere desahogarse. Y creo que estaba tratando de buscar como un tipo de confianza con Leska, qué sé yo. Pero con Leska. Y entonces de momento, a Leska viene anoche mismo, va y le comenta todo a los de tierra. Porque es que a Leska también tiene un miedo terrible. Porque a Leska tiene que tener de buena a los de tierra, porque tú sabes. Pero lo disimula un poco. O sea, a los cinco minutos ya estaba hablando con ellos, contándoles todo. Todo, todo. O sea, le contó todo lo que le dijo a Mari Pili a Leska. Yo a Mari Pili le di un punto a Cristina, pero mira, hablaba con Cristina mejor. Desahogate con Patricia. Qué sé yo. Pero con Leska. ¿Por qué tú crees que todavía Mari Pili no ha querido conectar con Patricia y Cristina en este momento? Porque Cristina y Patricia se están uniendo un montón. Bien, se están poniendo bien close. Cristina ha ganado mucha popularidad. Que ya hemos hablado de las encuestas que están por ahí. Patricia se está uniendo con él. Con Cristina, perdóname. Pablo suena como si ya fuera el líder de ese cuarto. Pero entonces como que Mari Pili está reacia a que quiere a Pablo, pero no quiere como que meterse con Patricia y Cristina. Exacto. Eso es lo que tú ves. Sí. Y entonces se vio tan feo también cuando Patricia estuvieron luego del dilema que tenían que dormir. O sea, Mari Pili, o sea, se vio como que si hubiera sido otra persona, Mari Pili hablaba esto. O sea, ella no habló nada. Patricia la ignoró full. La ignoró full y excelente. Porque desde que ella llegó, Mari Pili la ha ignorado. Y ella no tiene por qué rogar. Ella no tiene por qué de, eh, háblame. Eh, ¿por qué tú no me hablas? No. ¿Por qué? Total, es una competencia individual. Aquí es a quien le gusta el público. Ese es el que gana. Sí. Pero Patricia habló muy bien. Se expresó. Porque directamente le habló a Mari Pili. De todo lo que estaba pasando. Ella tomó ese tiempo para desahogarse. Las espinitas que ella tenía. Porque ella, Patricia, aunque no la conozca nadie, tenga, como diga. Tenga su pasado. Tengo su pasado. Todo el mundo tiene su pasado. Le dicen la de los globos negros, toda la cuestión. Pero también es un ser humano. Siente y padece. Entonces, de la manera que ella entró al cuarto, fue como un ser humano. Sea hipócrita o no, no sabremos decirle si fue hipócrita o no. Pero la manera que Patricia entró fue como que, mano, yo estoy tratando de conectar con ustedes. Ustedes me han bloqueado de todos lados. Trate de conectar con mi compatriota. A mi compatriota. Es la menos. La menos que me ha admitido. Y, es como tú dijiste, este es un concurso de a quien tú le gustes más. ¿Entiendes? Esto es un concurso de a quien la gente va a apoyar más y a quien la gente va a apoyar. Tú puedes ser de Puerto Rico y darle tu 100% voto a Maripili. Tú puedes ser mexicano y darle tu 100% a Lupillo. Pero van a haber mexicanos y boricuas y colombianos y venezolanos y cualquier otro tipo de raza, de nacionalidad, que le va a dar un voto a alguien que conecte. Como, por ejemplo, Cristina. Cristina es el perfecto ejemplo que viene de otro hemisferio, que no se conoce en este lado del mundo, que nadie la conoce lo más seguro de los que, ni en Puerto Rico, ni en México, ni nada. Pero ella ha logrado conectar con público, que es como que, ok, hermano, esa chamaca ha metido cojones, esa chamaca se ha ido sola y sigue volviendo todo el tiempo. Y la han humillado porque Adame le habla pésimo. O sea, yo no sé cómo él tiene una hija. Porque no habla de los hijos, no menciona a los hijos. Menciona a la hija y a los nietos. Pero yo no sé cómo la hija... O sea, yo no sé si ellos hablan, porque con los hijos no habla. Pero habla horrible yo, o sea... Pero... A Cristina también, la han tirado como que, ah, porque grita mucho, ah, porque es muy peleonera, ah, por esto, por lo otro. Número uno, ella viene de una cultura completamente diferente. Claro. O sea, a lo mejor en España, normal. Es normal. El tono de voz es normal. El pelear es no dejársela montar. Pero entonces, la quieren a matar. Pero es que si tú comparas a Maripili, realmente, Maripili es el mismo dinamismo que tiene Cristina. Pero ella dice que las mujeres boricuas, ellas no gritan, no pelean, no nada, pero como ella hace... Cuidado con la copa. Cuidado con la copa. Pero como ella hace... Pero cuál es la necesidad, que no entiendo por qué tiene... O sea, este gesto es de regulera. O sea, de abrir las manos, pero ella es piloto. O sea, ¿qué es eso? Sí, que tú dices que Maripili está hablando con Agame, diciendo... Y es la primera que grita. Que las boricuas no gritan. Nosotros somos... No es respetuosa, pero... Y entonces se hace así con las manos, como que... ¿Qué es la que hay, papi? Tira, tumba para adelante. ¿Qué es la que hay? Y entonces, o yo barro Miami con ella. O sea, te cojo... Te le dice a la mosquita muerta, Alekska, te barro el pelo contigo por Miami. ¿Barro el pelo? Te digo, te coge por el pelo y barro el piso. Y dice... Ah, pero entonces ahora... Alekska y Dios y Maripili y las manos son las más panas. Alekska me dice a mí buenos días y yo tengo miedo. Alekska me dice buenos días y yo... Tengo miedo. Porque esa mujer... Ay, qué horrible. Hasta cuando ora. Yo no le creo ni una palabra. Ni el amén. No le creo ni el amén. Ella ora por la comida. Ella ora en la comida. Adiós, pero no quiere unir... Ella siempre ha hablado por la comida. Ajá. Pero la niega a otras personas. Entonces, Geraldine... Había dicho como que esta semana para el presupuesto, esta semana con este cuarto, o con este grupo, con este grupo, este grupo. Pero en tierra ya... O sea, le dijeron que no, que estaban bien. Pues ella dijo, pues sí, este... Con agua. Pero ya rápido, Alekska... No. Porque si ella no come con nosotros. Pero también hay que comer a la misma vez. Si yo no tengo hambre. ¿Tú crees...? Hablando de unirse... Recientemente... Esa casa debería de tener su compra cada uno. Porque ahora mismo, pues estamos viendo el 24-7, como lo tenemos aquí en pantalla. Recientemente, Maripili se trató de unir a agua con su presupuesto. ¿Qué tú crees acerca de eso? Del presupuesto que Maripili ahora quiere. Le querían decir que sí, pues tú no comes casi. Pero entonces a Geraldine le dijeron que no. Ese cuarto es pura hipocresía. Tanta oración y es pura hipocresía. Ay, no. Es que Alekska me consume. Mira, pero fuera vacilón. Esta mañana hay escuchada diciendo que vamos a unirnos todos de nuevo. Él dijo en la cocina. Le estaba diciendo a Rome. Ah, pero con los nuevos no. No sé si dijo a los nuevos. Yo entendí. Yo entendí. Vamos a unirnos todos de nuevo. Melaza dijo que no con los nuevos no. No, Melaza. No sé si Melaza dijo. Yo escuché a Dame. Dicíale a Rome, que Rome estaba acabo de levantar. Mira, vamos a llevar la casa en paz. Vamos a unir de nuevo la compra. Vamos a dejar esto de estar dividiendo. Vamos a hacer lo mismo de antes. Entonces, pero entonces, como que, obviamente, Lupillo no quiere que pase eso porque él sabe que el dinero es que gana la competencia. Y en este caso, y es lo que él dice, dicho por él, que el dinero en esta competencia es la comida. Y así es que tú trancas a la gente y así es que tú lo vas a hacer sufrir. Ay, sí, pero Lupillo también con tanto... Mira, loco, está bien lo que tú digas, ¿verdad? A veces me consume también. Es pues viejo verde. Este, manipulador. Controlador. Ay, no, loco, ya. Miedoso, cobarde. ¿Por qué te dice que es cobarde? Tantas cosas como que... No, este... Como ayer le decía a Pablo. No, perdón, a Geraldine. No, porque si yo gano la salvación... Me salvo. Me autosalvo. Sí, pero... Loco, pero... Pero en este caso, en este caso particular, que son cinco, y está él, Maripili, que vamos a hablar... Pero nunca ha subido. Sí, yo entiendo, pero escucha, en este caso particular, él no tiene que salvar a nadie. No tiene que salvar a nadie, realmente. O sea, ahora, si yo fuera Lupillo y una divasa estuviera conmigo, o si tú... Que son del corillo ahora de él, porque ya Maripili no es del corillo de él. Total, es que si fuera del grupo tampoco le iba a salvar. No, tampoco le iba a salvar, pero si fuera una Adi, Adi, ¿verdad? Ay, sí. La primera dama. Lo que quiero decir, si fuera Adi, si fuera Adi Baza, si fuera Clovis, si fuera Rome, y Lupillo logra ganar la salvación, yo salvaría a uno de los míos. Ahora, lo que él va a hacer es salvar a la bronca. Porque ellos piensan, que vamos a hablar ahora de eso, ellos piensan que Cristina está bien débil, y que todos los que están en el Zoom esta semana van a sacar a Cristina. Lo que no saben es que, por ejemplo, yo voto por Cristina, y tú votas por Maripili. Realmente, mi gente, como hemos comentado, le damos el voto a Maripili. Yo le voy a dar el voto a Maripili, ya yo voté por Maripili, ¿sabes? Podemos criticar, podemos decir un montón de cosas, Maripili... Las acciones están mal, las acciones que está haciendo están muy mal. Tiene muchas acciones mal, pero también hay muchas situaciones que la llevan a esas acciones. Exacto. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, hasta yo me hubiera cansado de que me estén utilizando... Sí, claro. De que, ah, vete tú al Zoom, vete tú a la línea, porque Lupillo manda a todo el mundo para hacerlos grandes, para hacerlos grandes. A mí no me interesa que me hagas grandes. Sube. O sea, aquí el juego es individual. O sea, no es porque si yo gano te voy a dar un porcentaje negativo. Si tú ganas, tú me vas a dar un porcentaje a mí por sacrificarme tanto cuando tú me mandabas. Negativo. No mandes a nadie. Entonces, después de ese comentario de ayer, como que tan prepotente. Pero, ¿quién ha salido de tierra? Pues, claro. Porque sí, tus estrategias han estado bien, pero cuando has tenido la oportunidad de subir, por ejemplo, cuando estaban todos, que era lo más fácil. Lo más fácil. O sea, que lo más obvio, tú no ibas a salir porque iba a salir o Alana, o el Robby, o qué sé yo. Y entonces, después no me venga a decir que todo el mundo estaba opinando como que, ah, es para no dividir votos. Loco. Número uno, tanto mueble que hay. No había que hacer tanto esfuerzo como ahora, por ejemplo, esta semana. Hay que hacer mucho esfuerzo porque, número uno, Maripilli no se va. Está mal. Está mal. Pero como boricua, se le da el apoyo. Aunque no se le aplaude lo que está haciendo, porque yo no voy a aplaudir algo que está mal, pero el apoyo lo tiene. Pero, lo vi yo ya. Entonces, él quiere, como quien dice, llegar a la final sin nunca ir al Zoom. Él dice que eso es un récord, un récord de cobarde. Porque ese es el juego más aburrido, la estrategia más aburrida, la estrategia más cobarde, la estrategia horrible. O sea, el récord de no subir nunca. ¿Qué es eso? Pues es el juego más aburrido. O sea, ¿cuál es la emoción? Porque ahora mismo ese juego está tan predecible, ese show está tan predecible. Porque, como él dice, a quien le ponemos la flecha, ese se va. Pues ya es como que el día de eliminación, ok, se va a ir este. Ya. Sí, ya. No es como que, diablo, quien se va, quien se va, esto está complicado. No, se va a este. Pero, vamos a hablar ya mismo de eso, pero esta semana sí está un poquito candente. Está apretado, está apretado. Esta semana sí está candente, ya, vamos a hablar de eso. Tú dices que la estrategia de Lupillo, pues en verdad es como que, él no quiere ir al Zoom, él quiere congregarse como que el único que nunca fue al Zoom y puede ganar la competencia. So, no sé para qué gasta tampoco el aceite. Él es Jeshua. Ajá, no sé para qué lo gasta, pero es como que, si tú no subes, ¿para qué lo usas? Ok. Este, ahí están los de tierra, mera. Ya están comiendo ahí los de tierra, sin maripili. Este, Lupillo, me imagino que está sirviendo, porque está en la cocina llena por ahora. Y Ariadna, la primera dama, también. Ya van, y se la que sale, se la salió, Ariadna. Sí, tanta reina, la casi reina de verdad, como que, ay no, bebé, 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 nena, nena, vale, te juntaste a Lupillo para asegurar los votos, pero no te vistas porque tú no vas a ganar, te vas a quedar casi ganadora. Ganadora. ¡Casi ganadora! Ok, casi ganadora. Sí, casi, fue casi, casi reina, ahora es casi, casi ganadora. Exacto, porque está pegadita, o sea, es la sombra. Lupillo va para la cocina, ahí voy. Yo estaba viendo ella ahorita, que estaba entrenando con los muchachos, y ella estaba... ¿Y Lupillo? ¿Y Lupillo con quién habla? Ay, qué nena, qué tóxica. Y entonces cuando subió, que ganó Paulo la suite, que subieron, que él se la estaba enseñando, ella estaba, pero ¿por qué tarda tanto? Mira, pero ¿qué? Tú eres maravilloso, mujer. Antes lo odiaba, ya... Exacto. No, pero acuérdate, tiene que asegurarse un voto. Es como le dice a Kloby, está saliendo... Tiene que asegurar tu teléfono. Bueno, el Lamborghini, el... El Ferrari, el Ferrari. El Ferrari o lo que sea. ¿Y cómo estás viendo a Kloby últimamente? O tu charnel. ¿Cómo estás viendo a Kloby últimamente? Ay, Kloby, ya... También, está loco, dale, suéltala en banda, Leska, suéltala en banda, suéltala en banda. Ya está, ya a mí, yo me sentiría como que me estaba gozando. Sexual harassment. Ya, lo acuso, sexual harassment. Así lo ves. Ay, sí, porque es como que una cosa... Mira, de pana. Pero que si tanto beso que sea aquí, esto, a Leska, es como que no... No. Córtale. O sea, y eso se ve feo porque literalmente se ve acusador, se ve como asfixiado. Es que, qué sé yo, llévenle una muñequita de esas inflables. Ay, Dios mío, ellas tienen condones arriba. Pero, ¿con quién lo va a usar? Es que ya a este nivel de la competencia no hay nadie que se le pegue a Kloby. Nada se le va a pegar a Kloby. Si ya saben lo intenso que es, le tira todo lo que se mueve. O sea... No se lo mete el mismo porque no llega. Porque si no se lo estuviera metiendo el mismo. Bueno, ya mismo, Dibasa lo va a resolver porque, ¿qué más? Pero Dibasa es muy bueno. No, bendito, Dibasa me da muchas cosas con Dibasa. De nuevo, Maripili le dijo un par de cosas ahorita, de que depresión, esto y lo otro. Porque Dibasa, yo entiendo que Dibasa no se siente muy cómodo en la situación ahora mismo con la que está pasando Maripili. Porque Dibasa es una persona... Que no le gustan esos rebotes. Que Dibasa es una persona real. Una persona que tiene los sentimientos, no esconde sus sentimientos. No habla mucho, pero cuando habla, presta la atención. Porque, o sea, lo que dice es... Porque habla coherente. Sí. Él es bien centrado, él habla coherente, él dice, mira, mano, esto, lo otro. Y cuando tú le escuchas, tú dices, este chamaquito... Sí piensa en la competencia porque tiene que pensar en la competencia, pero realmente es humano. Exacto. Es muy humano y es lo que mucha gente en esa competencia se le ha olvidado. Se le olvida, se le olvida. Porque lo que pasa aquí... Están pensando en el maletín o en la competencia. En el dinero porque, oye, esto es otra cosa. Patricia dijo, Patricia dijo, ah, claro, ¿a quién no le amas algún dulce? Contra, ¿a quién no le...? Yo necesito el dinero. Tú me dices a mí que tú me estás viendo, si a ti te dicen 200 mil, que tú no te lo vas a poner en una cuenta de banco y los vas a gozar. Pues claro. Tú no me vengas a decir aquí... Pero no me vengas a decir... Ah, a mí no me importa el dinero, esto y lo otro. Maybe, algunos, maybe. Pero entonces... A los billos no le hacen falta, no sé qué hace ahí tampoco. Por eso... Maripilli no le hacen falta, pero ella lo ha dicho. Exacto, pero sigue diciéndole y sigue cayendo en eso. No lo digas tanto. Nosotros sabemos que tú eres millonario o millonaria. El problema es que Maripilli habla de números. Sí, eso es los egos. Y eso se ve horrible. Lo que pasa es... Mira como te dije, Miguel Cotto. Tú lo ves con una camisa, un pantalón normal, y tú nunca se la has escuchado a él. Tito Trinidad. Ese hombre, o sea, se mete en donde sea. Y vive en un barrio, Tito Trinidad, barrio en Coupey. So, no están con esas cosas. Sí. Es que, acuérdate, esto es una competencia de la casa de los famosos. Y esos son egos que están allá adentro. Hay muchos egos. Por eso es que tú los ves, ah, mi carrera, mi carrera, mi carrera. Llevo 33 novelas grabadas y tengo el récord de cambios más brutales. Llevo 45 cambios en una telenovela. Y yo salí de ahí con un Ferrari a los 22 años. Y llega Maripilli y dice, y yo tengo una casa en Brickle. 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 De dos millones. De dos millones. Y la renta por 15 mil. ¿Tú crees que a mí me da 200 mil? Ah, la gente, una brasileña. Los 200 mil me hacen falta. No, pero es la cara que ella hace. ¿Cuál es la cámara? Acá, acá, la roja. ¿Cuál es? Por 15 mil. Por 15 mil. ¿Cómo es? Estoy de nuevo en la cámara, mirando la cámara. Por 15 mil. ¿Qué es esto? Paulo se quedó como que... Sí, pero es una pelea de ego. Número uno, no todo el mundo... Mira, tú lo tienes, tú lo puedes pagar. Nítido, Dios te lo bendiga. Dios te lo bendiga, exacto. Pero si yo no te pregunte, a mí no me hables de dinero, porque eso a mí es algo que a mí no me gusta. Es como Gregorio. Porque si yo no te lo pregunte... Como Gregorio, ¿verdad? Exacto. Yo no te pregunte cuánto tú ganas, yo no te pregunto nada de eso. Ah, pues yo... Ah, sí, pues yo tengo un apartamento allí y ya, ya. No tienen que decir, no, pero costó tanto. A la cámara. Paga tanto. ¿Qué es? Son come mierda. Y de esa prepotencia. Y de la nueva cámara, ¿cómo es? Y el apartamento mío de Bricker. 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 Como ella dice. Una brasileña lo rentó por 15 mil. Ay, qué encojonas eso. No, pues mira, es que es verdad, son una batalla de egos brutales que hay ahí adentro. Es que es como, es que, literal, el concurso es una competencia. Pero, ya, o sea, hay personas que lo ven competencia de quién más tiene que otro. ¿Quién más tiene? Ego, ego, ego. O sea, pero, de dinero, ¿quién más tiene? Claro. Eso no es una competencia de la casa de los... Del millonario. No, del millonario o la cartera del millonario. Sí, lo que hay que perder de perspectiva, que esto es una casa de likability. O sea, de quién la gente le gusta más. ¿Entiendes? Y eso comentario, joden. Hay gente que dice, ah, pues ella es así, que se joda, y se jodió por lo que tiene. Got it. Perfecto. Cien por ciento. Ella vino de los más seguros de abajo, y muchos de nosotros hemos venido de abajo, y whatever. Y estamos hablando porque, o sea, todos tienen sus egos ahí adentro. Pero no tienen que hablar de... Pero es como que... Todo el tiempo. Es como humillante. Porque, número uno, a lo mejor, Gregorio mismo, a lo mejor es millonario. Bueno, yo... Él es millonario. Sí, él es millonario. Pero él no estaba con eso. Al contrario. Él decía, Maripilli en una dijo, no, porque yo tengo mis tenis, yo voy a dejar que se mueven de 2.500 dólares. Y Gregorio dijo, ¿de cuánto? Te voy a enseñar los míos. Sacó los tenis. De Keymal. 38 dólares. 38 dólares. De Keymal. Así mismo. Esto es de 38 dólares. Se lo halla de Keymal. O sea... Mira, ok. So... Porque entonces, eso es lo que le gusta a la gente. ¿Y qué gustaba? A Gregorio. Gregorio abandonó la casa y no le cayeron encima. Al contrario. No, lo apoyaron. Lo apoyaron más. Sí, es que, de verdad, de verdad, de la calidad de humano que Gregorio siempre se ha mostrado, y se mostró en este programa, Gregorio era para salir, porque cuando... Entonces, este es otro revolú que Adame dice, aquí todo el mundo nos llevamos bien, aquí no estamos parteras a nadie. Ni para faltar el respeto. Ni para faltar el respeto a nadie, pero Adame fue el primero que puso toda la casa en contra de Gregorio, metiendo la cizaña de que, ah, Gregorio este... Se quiere ir por estrategia. Por estrategia. Entonces, Bronca lleva semanas aquí, desde que ella dijo que se quería ir, y no ha tenido los pantalones para decir, ah, me quiero ir, ¿sabes? Como que voy a pagar. Ah, pero entonces, hoy, esta mañana dijo, no, voy a pedir votos, me voy a pagar... ¿Pero tú no te querías ir? No, porque era Luca, Luca, Luca es el hijo. Luca es el hijo. Este, voy a pedir votos, porque yo no lo he pedido en la radio, y voy a poner a la radio a voten por Bronca, voten... ¿Pero tú no te querías ir? No, no sé. O sea, y tú diciendo, como que, ah, si Gregorio se quiere ir, que pague la multa. ¿Y por qué no la paga ella? ¿Y por qué no la paga ella? Javibi se la puede pagar, ella dice que Javibi también, esa es otra que dice que es millonaria. Exacto. Págalas. Ok. No te quieres ir nada. En fin, pues vamos a hablar de los últimos minutos del podcast, de la opinión. Tengo aquí la encuesta de El Gato, de todo Perú, si ustedes siguen en YouTube y ven El Gato... ¿Pero es la reciente? Es la reciente, sí. La posteo hace en 18 horas, es la única que tiene en su página, porque lo que hace es que en YouTube tú sigues votando. O sea, está activa ahora mismo. Y para que vean, a ver qué cámara acá. No me puedo acercar, pero aquí en La del Gato, yo voté por Maripili. A ver si la puedo enseñar aquí, para que vean que no es que estamos aquí hablando, que después me dijeron, mira, que le están pagando por... Ojalá que nos pagaran. Que le están pagando por este, bueno, ahí está. Ojalá. Ahí está. Llévate por Maripili ahí. Pero no somos millonarios. Exacto. Porque me dijeron que me estaban pagando. Pero en mi bebé, la encuesta de El Gato, que esta encuesta la quiero hablar porque realmente este canal está bien duro y está bien acertado. En la última eliminación, las encuestas estaban ahí al dedillo. En el orden. Estaban en el orden exacto. Pues tienen, recordemos que tienen Lupillo, Maripili, Bronca, Adán y Cristina están ahora nominados. Sabemos que va a pasar lo de la salvación, que pasa cuando el domingo. El domingo. No, hoy. Hoy pelean la salvación. Hoy pelean la salvación. Pero salvan el domingo. Salvan el domingo. Pero, pongan, vamos a poner la hipótesis que no, o sea, que no van a salvar a nadie y vamos a hablar de lo que está aquí. Vamos a empezar de arriba para abajo. O sea, Lupillo tiene ganando el 56% de los votos, que es el primero que está. Y sabemos que Lupillo, a pesar de todo lo que hemos hablado de Lupillo, Lupillo tiene una fanaticada bien, bien fuerte. Muy fuerte. O sea, es increíble. Hay un video por ahí que estaba gritando que a mí, el post decía el insulto o insultar, qué sé yo, algo del insulto de Maripili o a Lupillo, qué sé yo, porque Maripili nominó a Lupillo. Y yo, no, no, la voz de esa señora me insultó a mí. O sea, la señora fuma. Vamos a empezar por ahí. Ok. Porque tiene voz de fumadora. Ok. Y un error, ¿qué era? Horrible. O sea, como si tuviera un bollo de pelo. Ok. Aquí en la garganta. Ok. No, eso para mí fue un insulto. ¿Qué fue un insulto? No fue lo que le dijo, de que Maripili denominó, no. Su voz me insultó a mí. Pero eso fue un carrito o que tú lo viste a la red? Un carrito. Ah, un carrito. Estaba hablando de un carrito. Ok, un carrito que pasó. Sí, se ve la señora. Ah, que se ve la señora. Ok, ok. Se ve ahí gritando. Pero Lupillo, 56%. Sabemos que Lupillo, si va al Zoom, si no se auto-sul salva y va al Zoom, sabemos que va a regresar 56%. Exacto. Aquí es donde se pone lo interesante. Aquí es que se pone lo interesante. Maripili está en la... Esta es la encuesta del Gato en Perú, de nuevo, de todo Perú. Hay muchas encuestas por ahí rodando. Pero esta yo encuentro que ha sido bien acertada. Está bien acertada. Maripili tiene un 17%, ahora mismo, como la segunda. Y pisándole los tatones a Maripili está Cristina con un 12%. Cristina no se va. ¿Entiendes? Miren esto. Cristina tiene un 12% siguiéndole a Maripili, pisándole la cola a Maripili en esta nominación. Bronca tiene un 8% y Adames tiene un 7%. ¿Qué es como último? Por mí, Adames. Bueno, es que en verdad, bronca no es así. Sí, pero la estrategia que va a pasar, la hipótesis, ¿verdad? Si Lupillo gana la salvación... ¿Va a salvar a Bronca? No, si Lupillo él mismo se gana la salvación... Ah, bueno, se autosalva. Se autosalva. Si gana uno de tierra, maybe salga a Lupillo. Puede que saque a Lupillo, como puede que saquen a Bronca. Por ejemplo, si Rome gana... No, yo creo que van a salvar a Bronca. Por lealtad, sí, pero si el ego de Lupillo es tanto... Pero acuérdate que la estrategia de Lupillo es salvar a Bronca para que Cristina salga. Y yo estoy segura que Cristina no va a salir y quien va a salir es Adame. So, tierra tiene dos opciones, salvar a Lupillo o salvar a Bronca. Veremos cuál de las dos opciones tiene. Esas son las dos opciones, no hay más nada, no pare más nada. So, tierra tiene dos opciones, o salvar a Bronca o salvar a Lupillo. Puede que salve a Bronca por estrategia para sacar a Cristina. Como puede que salve a Lupillo, como su jefe, su líder, pues como que para que él no toque el Zoom porque Yeshua le dijo que no iba a tocar el Zoom. Y quiere ser el único en la casa de los famosos que no iba a tocar el Zoom. Y por una vendetta personal. Ahora, si Agua gana la salvación... Va a salvar a Adame. Puede salvar a Adame, ¿verdad? Si Agua cuando hablamos de Agua es Aleska o Melaza o Alana. Si ellos ganan la salvación... Salvan a Adame. Salvan a Adame. Ahora, si Bronca nadie la va a salvar, es sexto tierra. Es la única que la va a salvar. Entonces, si Paulo se queda con la salvación, ahí es donde está lo caliente. Ahí es donde está la caliente. Porque Maripilli está bien segura, porque él es mi amigo, le voy a decir que me salve. La salvación, tú no le dices... O sea, a lo mejor anulen eso porque es como que tú no le puedes decir a alguien, mira, sálvame y te vas a dormir conmigo. Porque eso es como quien dice, te estoy comprando. Pero, porque yo estoy segura que si Paulo conserva la salvación, salva a Cristina. Entonces, ¿estamos seguros de que él va a salvar a Cristina o estamos casi inseguros de que va a salvar a Maripilli? Es que, por ejemplo, porque tú lo acabas de decir... Sí, amigo, pero es que Maripilli está muy intensa, bájale, loca. Estás buscando una salvación a... Sí, como que... Por eso es que empezó Torre Bulu, que ella decía, si yo salgo nominada, yo hablo con mi amigo Paulo, antes de Torre Bulu de tierra. Antes de Torre Bulu, me acuerdo, que decía... Y yo le digo a Paulo que me salve a mí porque yo soy su amiga. Y esa es mi jugada. Y yo vengo a traérmelo para acá, para mi cuarto. Y yo duermo aquí con el que me dé la gana. Y entonces, por ahí yo creo que empezó la fricción. Porque Maripilli se metió en la cabeza, no sé si fue estrategia o no, de que tierra estaba hablando con agua para nominar a Maripilli. Porque eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que querían nominar a dos fuertes. Aunque hay un video que Lupillo y Rome entró a agua y dijo, nominen a dos de los más fuertes de tierra. ¿Y quiénes son? Maripilli y... Maripilli, pero entonces no se lo dijeron. No se lo dijeron a Maripilli. Entonces, Maripilli se entera por Adame, creo que fue. Eso es lo que a Maripilli le molesta. Ahí está la fricción. Pues ahí está la fricción. Ahí es donde está la fricción porque ella se sintió no confiando en ella. Porque en vez de decirle, mira, Maripilli, vamos a Lupillo decirle de frente, mira. Te vamos a nominar. Vamos a nominar. Vámonos tú y yo. Olvídate de Rome. La cosa es para sacar a Cristina. Queremos sacar a Cristina del medio. Hubiera sido mejor que... Y ahí es donde remite todos los problemas. Que Adame no juega con nadie. Adame tú lo ves picando aquí y picando allá, pero está hablando aquí y hablando allá. Y entonces, pues ahí viene el problema con Maripilli, que es donde la traición que se ve y se siente. Entonces, tierras se quieren hacer los ángeles, pero tampoco los de tierra son unos santos angelitos. Exacto. ¿Entiendes? Y ahí es donde está. Nada, para ir terminando. ¿Tú crees que Pablo salva a Cristina? Sí. ¿60% seguro? No creo que salva a Maripilli, porque es como que... Número uno. Ajá, sí. Somos amigos, pero desde un principio tú me encerraste. Nos cerraron las puertas. Entonces, ahora me estás buscando a mí. Sí. Eso sería yo. Ahora me estás buscando a mí. Porque te separaste de allá y ahora sí me quieres llevar para allá. Es que se está viendo con lo de la compra. Exacto. Entonces, ahora con la compra, eso le está quedando súper horrible. O sea, la compra de Pablo, ella cogió y la puso al lado de la de ella. Es como que a mí no... O sea, a mí compra no la toque. Mi compra déjala donde está. Porque ni tú y yo hemos hablado de que vamos a unir presupuesto, nada. Porque es como que no me obligues. Pero entonces está el detalle de que si él gana la salvación y no salva a Maripilli, Maripilli se va a montar. Pero tampoco es obligación porque el número uno, tú no le puedes decir a una persona, sálvame. Exacto. Se va a ir la Tercera Guerra Mundial si él no gana. Por eso es que Pablo tiene... Si él se queda con la razón. Pero no tiene las de perder. Porque la gente no está muy contenta con Maripilli. Lo que puede terminar pasando es que si Pablo salva a Cristina, que es lo más posible que estamos esperando que pase, si es que él se queda con la salvación, es que Maripilli se moleste y se encojone con él y trate de unirse con agua, que es lo que está tratando de hacer como que está metiéndose. Pero eso es Debbie también. Pero entonces ella lo que nos está dando cuenta es que Melazo no la quiere ahí. Vale, es camino. Alana no la quiere ahí. Adame no juega con ellos. Y bronca tampoco. Bronca no juega con ellos. Y Melazo no la quiere porque Melazo dice hermano, después de que tú nos humillas todos estos últimos dos meses, humillas a todos mis compañeros, hablaba Sofía de todo el mundo, gritas, pataleas, ahora tú quieres unir con nosotros. Y Melazo la está viendo de esa manera. No la está viendo como... Y él sabe que Maripilli un día está feliz, otro día está encomonada. Es como si fuera una montaña rosa. Como que va de emociones para arriba y hacia abajo. Por eso es que a veces es bien difícil entenderla y defenderla. Porque hay momentos que tú la miras y tú dices, tía Maripilli, como tú dijiste hoy, te quería defender brutal, pero entonces hiciste unas cosas en la compra, unos comentarios que me dijeron como que... Y literal. Mano, pero es que... Literal. Iba a... O sea, no iba a defenderla porque obviamente hay cosas que no están bien. Pero iba a dar a... O sea, en el punto de que... Coño, Lupilla siempre los está tirando a sus peones, a los muchachos, los zumba. Los tira a los leones. Los zumba. Ah, y si no regresan... Mala mía. Ya, porque no puede hacer más nada. Exacto. Pero... ¿Qué hay? Le iba a dar la razón. Pues coño. Entonces sí que tienes... Púntate tú. No me utilices, me estás utilizando. Maripilli tiene mucha razón de lo que está pasando y de la manera que a veces se comporta. Pero hay maneras que tú te quedas porque tú haces eso. No entiendo por qué de momento tú sales con esta cuestión y explotas y te transformas y como que no entiendo qué es lo que está pasando. Y entonces la quería defender. La quería defender. Quería como que... Coño, pero esto, esto y esto no está bien. Pero esto, esto y esto... Pero entonces se tira los comentarios a lo que llegamos los millonarios. Ah, yo... Mi hijo tiene que estar abochornado porque yo haciendo esto con un apartamento de dos millones... ¿Qué es eso? Ahí la cagaste. Ahí la defensa... Te jodió. O sea... Es de la manera. Es que lo pasé que ella habla. Pero es que ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de hablar de dinero? Es que habla sin pensar. Y ella... Y ella piensa que eso es empoderamiento. Eso es... Ya a veces es una duda. Al contrario, eso te hace peor. Eso te hace mierda de persona. Porque es como quien dice, si tú vinieras, hicieras eso, es que yo te iba a decir. Yo, número uno, qué está pasando contigo y qué sé yo. Y segundo, el ciego que no ve, cuando ve, se vuelve loco. El que tú veas un cero de más en tu cuenta no significa que eres ni más que yo ni nada por el estilo. Y eso es lo que ella hace. Trata... Hace sentir a las personas menos. Y no, todo el mundo... Sí, porque realmente en ese corillo de tierra los únicos millonarios ahí es Maripil y Lupillo. Maripil, exacto. Porque yo no creo que Ariadna sea millonaria. Ariadna es millonaria por los novios que se consiguen. Sí, pero... Pero se deja de los novios y vuelve a regular. Sí, pero lo que te estoy diciendo que ni... Chloe, ¿tú me dijiste que era millonario o familia millonaria? Chloe. Chloe. Él es millonario o su familia es millonaria. Son dos cosas diferentes. No, su familia. Su familia es millonaria. Romy no sé, me invito a sus cositas, pero como que... Entiendo lo que te digo, pero entiendo lo que dice. Anyway, mi gente, ¿qué ustedes opinan? ¿Quién se salva esta semana? ¿Quién se va esta semana? Las encuestas están poniendo a Cristina por detrás de Maripili súper cerca. Cristina no se va. Si Pablo no salva a Cristina y la deja ir al Zoom o ponle que Pablo así la salve o Lupillo o otra persona gane la salvación y no salvan a Cristina, va a dar la sorpresa porque la cuestión es que hablan con una seguridad de que Cristina se va. y la real es que si, por ejemplo, pongámosle una hipótesis que salven a Bronca y esto sería épico, te lo dije. Adame se va. Pero Cristina saca a Adame. Si Cristina logra sacar a Adame. Eso es por todas las humillaciones. Pongámosle que salvaron a Bronca, fueron al Zoom, Lupillo, Maripili, Adame y Cristina y Cristina saca a Adame. La última. Eso va a quedar súper épico. Eso es épico. Y entonces le va a dar pie a toda la casa diciendo que diablo, Cristina no es una zángana ni una pendeja. Tiene un culo detrás. Y ahí que Alex está cagadita que se quiere unir a tierra, se va a querer unir a tierra, a fuego, a todo el mundo. Porque ella está loca que se vaya Cristina. Está llena de una cosa con ella. Primero se va ella, Cristina. Primero se va ella. Bueno, pero nada, hasta aquí no llegó el barco, mi gente, comenten, dale like, dale suscribirle a este canal. Lo hicimos antes. Sí, lo hicimos viernes porque tenemos unas actividades este fin de semana y nada, tenemos unos cumpleaños y unas cuestiones. Estamos un poco ajorados este fin de semana y queríamos hacerlo un poquito antes. Nada, mi amor. Pero nada, happy Friday. Happy Friday, salud, mi gente, me van con cuidado. Salud, mi amor. El tuyo se acabó, pero... Y nada, mi gente, dale like, dale suscribirse, dale share. Así que hasta la próxima semana. Así que comenten quién se va esta semana. Pásenla lindo y recuerden que el lunes va a estar que arde. Dale, pues nos fuimos, mi gente, che grau. ¡Suscríbete al canal!